Hola, ¿cómo están? Soy Mariana Garnica, tengo 26 años, soy queretana y actualmente estoy estudiando el máster en diabetes en la Universidad de Southampton, Reino Unido. Me vine becada por el CONACYT, participé en la convocatoria regional zona centro del año pasado. Es una muy muy buena oportunidad para irte a estudiar en el extranjero. El dinero que la beca te otorga realmente es una excelente ayuda, te cubre la manutención y más del 50% de la colegiatura. De hecho, la Universidad de Southampton está relacionada con CONACYT, entonces una vez que te inscribes se te hace otro porcentaje de descuento y al final en comparación el monto total que gastas para venir a estudiar a otro país es muy bajo. Yo comencé mi proceso de aplicación con la ayuda de Across the Pond con la licenciada Mónica. Realmente sin ella no estaría yo aquí definitivamente. Across the Pond es una plataforma muy eficaz, 100% segura, 100% real. Ellos trabajan por parte de estas universidades y ayudan a personas latinoamericanas que quieren ir a alcanzar su sueño, que quieren hacer cambios en el programa en el que estén interesados. Entonces, lo que yo hice fue mandar un correo, especificar qué era lo que yo quería. En mi caso, yo soy médico, que a mí me interesaba estudiar con las enfermedades crónicas, que me interesaba darles otra aplicación, otro sentido distinto al que se le daba a México, en México, y me desplegaron una serie de opciones desde el primer día. Yo mandé el correo a las 5 horas, de verdad. Yo ya tenía una lista de opciones muy buenas. En cuanto escogí la universidad, me fueron apoyando paso a paso sobre cómo era la mejor forma de mandar los documentos. Fue como haber tenido casi que una amiga con mucha experiencia, que me estuviese llevando de la mano, literalmente desde el momento en que decidí que yo quería irme al extranjero, hasta el momento en el que pisé este país. Lo que más me gusta de Southampton es que es una ciudad súper internacional. Tú vas caminando y te encuentras musulmanes, te encuentras personas de África, te encuentras personas de la India, te encuentras personas de Polonia, mexicanos por supuesto españoles, colombianos, entonces realmente sientes que estás en una gran familia. También la biodiversidad de religiones es increíble, es muy grato y es muy bonito ver cómo, al menos aquí, el respeto es algo muy importante. La ciudad es muy limpia, es muy pacífica y la verdad es que es completamente un ambiente estudiantil. Los tips que yo les daría para venirse a estudiar en el extranjero es, primero, adiós miedo, no tengan miedo. Dos, no piensen que ustedes no pueden. Tres, literalmente lo primero que tienes que hacer es tener una idea, tener un sueño y perseguirlo, porque si no tienes metas claras y empiezas a ver si pega y si no pega, realmente no hay un sustento. Tú con una idea clara empiezas a trabajar por lo que quieres. Otro tip es no se junten con puros mexicanos. Está increíble, sobre todo cuando extrañas casa, pero realmente yo creo que lo enriquecedor es juntarte con otras personas, con otros idiomas. Y bueno, yo elegí la Universidad de Southampton porque es una de las mejores en investigación. De hecho, en el ranking mundial está en el número 96 y en el área médica, en la parte de diabetes, tiene uno de los mejores programas de todo el mundo, que ha logrado cambios grandes en la calidad de vida de los pacientes. Así que tip número uno, no tengan miedo, no porque estén recién graduados, porque no tengan diez mil artículos, crean que no son capaces o que no merecen estudiar lo que ustedes quieran, donde quieran. Tip número dos, hagan todo a tiempo, sean muy, muy obsesivos y muy precisos con sus agendas, sobre todo si siguen estudiando o si ya están trabajando, para que no les quite tiempo. Una hora para diario ir recopilando la información. Tip número tres, el inglés. Súper importante el inglés. Yo lo que hice fue, primero, sacar el TOEFL IBT con los puntajes que me pedía la escuela y ya de ahí mi alma descansó 1% y sabía que ya podía continuar con lo demás. Dos, tengan gente en su país que los apoye, que los recomiende, gente que tenga renombre, gente que crea en ustedes y obviamente que tenga mucha experiencia. Tip número tres, sean muy fuertes con los argumentos que den en las cartas que vayan a mandar a sus universidades. Y número cuatro, tengan mucho cuidado con la beca que están tomando, vean bien si es financiada, si no es financiada, si les piden otro nivel de inglés distinto al que les pide la escuela, porque entonces tendrían que hacer dos exámenes de inglés. Lo bueno es que con Across the Pond realmente tú les puedes ir, tú te puedes ir acercando con todas tus dudas y con mucho gusto siempre, siempre te las van resolviendo. Entonces, espero que encuentres lo que buscas y que este video te haya ayudado o inspirado un poquito para dar el primer paso.